Muy buenos días queridos jóvenes, en esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de América Latina. América Latina, un nuevo escenario. En esas colonias estaban dirigidas y administradas por el Consejo de Indias a través de los virreyes y capitanes generales o gobernadores. Recordemos que el Consejo de Indias estaba instalado en España y a su vez tenía ciertas autoridades por los cuales los monarcas o el monarca español había nombrado para que pudiese gobernar y administrar en el territorio americano. Así, a principios del siglo XVIII existían en América los siguientes virreinatos. La Nueva España teníamos en México, la Nueva Granada en Colombia, el del Perú, la Nueva Granada también el del Perú y Bolivia. Y el río de la Plata abarcaba las actuales repúblicas de Argentina, Uruguay, Paraguay, también Bolivia, una parte de Chile y una porción del sur del Brasil. Entonces, básicamente estos eran los virreinatos que se habían instalado en América a fin de poder administrar y gobernar este suelo, el espacio geográfico de América. Y todas estas autoridades que eran los virreyes que estaban gobernando América prácticamente eran decisiones y eran nombrados por la corona española. También en el siglo XVIII surge en América, en América, en América española una nueva clase, que es la clase criolla, que va a cumplir un papel importante, muy preponderante dentro de esta región. También había llegado a América el conocimiento de las nuevas ideas, de los conceptos políticos de soberanía popular, igualdad ante la ley, la libertad individual y otros derechos, otras ideas fundamentales de libertad. Entonces, podemos mencionar que nace una nueva clase social en América, que es la criolla y también estos habitantes que estaban bajo el dominio y bajo la administración de los españoles. Entonces, básicamente, básicamente, en cierta manera eran oprimidos y en esos tiempos también llegan las nuevas ideas o nuevas influencias de Europa. Las ideas de igualdad, de soberanía, de libertad. Entonces, va a ser un papel muy importante y preponderante para luego lograr la independencia de estas zonas, de estas regiones. Y muchos precursores de la emancipación americana fueron educados en esa doctrina. Los aportes importantes de la ilustración de Montesquieu, Voltaire, Russell, son los ideólogos de grandes revoluciones del siglo XVIII. Entonces, básicamente, básicamente, muchos de los libertadores tenían esta capacitación, esta educación y este conocimiento de estas ideas de la ilustración, que básicamente fueron influenciadas por los grandes ideólogos, como menciona nuestro material. Como Montesquieu, Russell, Voltaire, básicamente son ideas basadas en una revolución, deseo de ser libre, independiente, de los administradores, dictadores que fueran oprimidos o los que le mantenían oprimidos a sus colonias. Y cabe mencionar que los principios que influyeron en la independencia, básicamente, gran parte o una cierta región de Europa, como sí también en América, eran estos principios que habían pregonado estos ideólogos. Habíamos hablado de Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Sobre todo, se manejaban ellos sobre estas ideas fundamentales que debería haber en un Estado. Y esas ideas fundamentales son soberanía popular, igualdad ante la ley, división de los poderes del Estado, la libertad individual y del pensamiento, responsabilidad de los gobernantes. Básicamente, estos son los principios o las ideas que llegó con conocimiento a toda la región y sobre todo los libertadores estaban educados en estos principios. Por eso se pudo llegar, básicamente, a la independencia de varias naciones, de varios lugares, que eran básicamente oprimidos por la corona española. En esos momentos, o en ese tiempo, mejor dicho, España había sufrido una crisis y vamos a ir viendo un poco de qué manera se había o había acontecido esta crisis. Un hecho que sirvió de impulso para la independencia de los países americanos fue la invasión de Napoleón Bonaparte, a España en el año 1808 y en el posterior nombramiento de su hermano José I como rey de las provincias americanas. Si bien se ha tenido lugar rebeliones indígenas a lo largo de los 300 años de dominación colonial e intentos separatistas aislados, los procesos que culminaron con la independencia se iniciaron a partir del año 1808 bajo el principio de que al faltar el monarca la soberanía regresaba al pueblo. Entonces, España había sufrido una crisis, acontecimientos bélicos entre sus vecinos, sobre todo de Francia, prácticamente había, estaba en una campaña también de conquista, de invasión de invasiones y básicamente se instaló en la frontera de España a fin de hacerse, a fin de hacerse, a fin de hacer una ocupación, una ocupación y poner a poder amedrentar a la corona española, o sea, hubo entre ellos discrepancias, batallas y de esta manera España centra su atención en esas batallas en Europa, específicamente con Napoleón Bonaparte y prácticamente deja de lado la administración y la gobernación que sobre sus colonias que tienen en América y esto hace mirar a los americanos con otros ojos, ya nace en ese momento esa idea de ser libre y aprovechar también, administrar y gobernarse a sí mismo. Por eso dice que la soberanía al faltar el monarca regresaba a su pueblo. Entonces, fueron algunos acontecimientos que se fueron dando para que pueda América básicamente tener su independencia, aprovechar esa crisis que tenía su monarca y de esa manera buscar también una salida a América para poder ser libre e independiente. Por eso estábamos mencionando que la falta o a la cefalía del monarca español, o sea, la ausencia de una administración de la corona española por esta crisis en el continente americano surgieron jóvenes que tuvieron que enfrentarse a una nueva realidad y de hecho asumir el control y gobierno de sus territorios. Otras incidencias que incidieron en la independencia o emancipación fue la independencia de las 13 colonias inglesas que estaban asentadas en América del Norte en el año 1776. A eso también le sumamos la revolución francesa en Francia en el año 1789. Estas dos emancipaciones que fueron también ejemplos fundamentales para que las demás regiones tuvieran el coraje, la valentía y el anhelo de soñar ser libres, ya que también, ya que también las colonias inglesas estaban básicamente logrando su control y su gobierno a sí mismo del pueblo. Posteriormente, entonces, nace lo que son los Estados Unidos de Norteamérica y se desprende de la colonización inglesa. Y luego de conocer los principios o influencia de la ilustración de la soberanía y la libertad, llegó este conocimiento, como habíamos mencionado ya precedentemente, de los libertadores. Y empezaron también ya a haber batallas post-independencia o ya hace una independencia, mejor dicho. Así tenemos la descolonización en una primera etapa del proceso de independencia de los Estados Unidos de América en el año 1776. La segunda etapa ocurre en el año 1804 hasta 1844 y se independizaron 18 países. Así podemos observar de los países que lograron su independencia, Haití en el año 1804, Paraguay y Venezuela en el año 1811, Argentina y Chile en 1816, Colombia en 1819. México, Perú, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua 1821, Honduras y Ecuador 1822, Bolivia 1825, Uruguay 1828 y República Dominicana 1844. Así tenemos una tercera etapa constituida por la independencia de Cuba en el año 1898, Panamá en 1903 que se había separado de Colombia y una cuarta etapa entre el año 1961 y el año 1983 surgieron 14 países, todos excepto Surinam, se separaron del Imperio Inglés. Asimismo, tenemos un listado de los nuevos países que se habían formado, Bárbados 1960, Jamaica y Trinidad y Tobago 1962, Guyana 1970, Las Bahamas 1973, Granada 1973 también y Surinam 1975, República Dominicana 1979, Antigua y Barbuda, y Belice 1981, Canadá 1982, San Cristóbal y Nevis 1983. Entonces, una vez que lograron prácticamente ser libres e independientes y no depender más cada cada uno de estos países de sus colonizadores, tanto de inglés o tanto de la colonización inglesa o de la colonización de la corona española, estos nuevos países tuvieron problemas que enfrentar luego de ser prácticamente, luego prácticamente de lograr su independencia. Y vamos a ir analizando e ir observando cuáles fueron esos problemas por los cuales habían atravesado. El fracaso de la unificación en 1862, Simón Bolívar convocó el Congreso de Panamá con el fin de agrupar a las repúblicas independientes en un estado federal. Pero esto fracasó por ambiciones locales. Entonces, lo que quería o el objetivo de Simón Bolívar era que todas estas naciones independientes sean una sola y que conformaran una confederación. Pero cada cultura, cada región, cada pequeño estado o nación no vieron esa posibilidad y prefirieron mantenerse de forma unilateral, de ser únicos e independientes y no formar esas confederaciones. Esto fueron prácticamente por ambiciones locales. Entonces, fracasó ese objetivo que tenía Simón Bolívar de la unificación de todos esos estados. Los desequilibrios internos. Era de orden económico, por falta de industrias y de fuentes de trabajo. Aparte de ser libre e independiente, tenían problemas internos, siempre relacionados a la economía y esto se debía por la falta de industrias y otros tipos de fuentes de trabajo que podían hacer, que podían ellos tener en aquella época. Otros de los problemas por los cuales atravesaban eran las discrepancias políticas. Esto es referente a la manera de organizar el país. El grupo de federales se mostraban partidarios de la autonomía, de las provincias y de los unitarios. Entonces, las discrepancias políticas no se ponían de acuerdo de qué manera iban a tomar el timón, de qué manera iban a entablar, de qué forma sería el gobierno. Entonces, hasta hoy día nosotros tenemos discrepancias políticas dentro de nuestro estado, dentro de la República del Paraguay, por diversos motivos. Tal es así que también ya esto era básicamente recurrente en aquella época que no tenían ellos un, digamos, una animidad en el pensamiento, en los criterios y en la forma de la conducción de sus estados. Entonces, luego también aparece la aparición del caudillaje. Era como un jefe popular apoyado por las masas campesinas y normalmente eran algunas veces apoyaban al estado o algunas veces también estaban en contra del estado, ya sea por con motivo justificado o solamente por intereses personales o sectoriales, pero tenían básicamente ese arrastre, ese convencimiento al pueblo y de esa manera formaban un líder que podía prácticamente apoyar el gobierno o derrumbar el gobierno. Y este concepto lo traían de la corona española, el caudillaje. Un líder popular sería esto. Y a todo esto de los problemas o discrepancias en América en general o los problemas que ellos estaban atravesando, le sumamos los conflictos interamericanos. Aparte, que tenían problemas internos en la parte económica o en la discrepancia políticas o en cuanto al caudillaje, a esto se han sumado también los conflictos con sus vecinos. Básicamente por no estar bien delimitados el territorio o no estaban bien demarcados los territorios que tenían esas falencias, por lo que básicamente trajo aparejada roce o una fricción entre los vecinos países. Y así tenemos, para ir mencionando un poco, entre el año 1825 y 1828 lucharon Brasil y la Argentina. Y entre el año 1864 a 1870 había una guerra contra la triple alianza. Ya hemos marcado nosotros también en su momento cuáles eran esas causas por los cuales habíamos mencionado por qué se había llevado a cabo esta guerra contra la triple alianza. eran fines variados, eran fines políticos que ya hemos también mencionado en su momento y también con fines de límites de territorios que no estaban bien definidos o bien demarcados. Entre estos también podemos mencionar en el año 1876 y 1879 Chile entró en guerra contra Perú y Bolivia. Y también, por último, en los años 1932 y 1935 la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Entonces, también son variadas las causas que podemos mencionar. Una de esas era que ellos perdieron las costas con la guerra con Chile. Entonces, una era una de las salidas habíamos visto o estudiado que tenían que llegar hasta el río Paraguay y de esta manera poder salir hasta el océano. Pero también, otra de las causas eran los problemas de límites. Todo lo que tenía que ver con la administración administración de la audiencia de charcas y otros temas que no estaban bien definidos los territorios o bien demarcados. Entonces, básicamente, esta falta de delineamiento, de ordenamiento en cuanto a los territorios se refiere en América, también trajeron aparejadas los conflictos interamericanos y son básicamente los problemas que atravesaron después prácticamente ya de ser independientes. Entonces, hasta aquí hemos llegado en referencia a América Latina en general. y entonces ustedes tendrán unas actividades conclusivas en la plataforma ya habituada que es Classroom.